Un beisbolista venezolano que llegó a ser firmado por los Medias Rojas de Boston fue detenido por presuntamente haber asesinado a tiros a su pareja, informó este miércoles la Fiscalía. Junior José Espinoza, de 21 años, fue apresado luego de que su compañera Ismael Isfraitez ingresara sin signos vitales a un hospital de Yaracuy, Norte, el pasado 18 de noviembre. El pelotero aseguró a la policía científica, SICP, que la joven de 22 años había resultado herida en un ataque a tiros de desconocidos, cuando se desplazaba con ella en un vehículo por el sector de San Jerónimo, estado Yaracuy, según un boletín de la Fiscalía. Los pobladores, sin embargo, aseguraron a los investigadores no haber escuchado detonaciones. Una vez interrogado por el SICP y practicada una experticia a su vestimenta, bajo coordinación del Ministerio Público, se estableció la vinculación del hombre con la muerte de su pareja, por lo que fue detenido y puesto orden de la Fiscalía, añadió al reporte. Espinoza, quien fue acusado de femicidio agravado con circunstancias agravantes, jugó con la organización de Boston en 2016 en Liga de Novatos. Venezuela registra una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 9.675 casos en lo que va corrido de 2018, informó el gobierno el pasado lunes, una media tres veces inferior a la que reportó la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, OV. Para 2017 puntos según el OV, el país petrolero registró unos 26.619 homicidios el año pasado, casi 15 veces mayor al promedio mundial. En el ring Saúl Álvarez va por el tricampeonato en su carrera boxística fútbol Cruz Azul no cree en maldiciones tras terminar en la cima del torneo fútbol Jesús Gallardo ve favorito a Monterrey para ganar el título. Gracias por ver el video.